Tabasco ocupa segundo lugar nacional en producción ostrícola. Villahermosa, Tabasco. Lunes 17 de septiembre de 2012. Con los apoyos del gobierno del estado otorgados durante los últimos seis años que ascienden a 211 millones de pesos, Tabasco ocupa el segundo lugar a nivel nacional en producción ostrícola, afirmó Carlos Miguel García Bojalil, subsecretario de desarrollo agropecuario y pesca de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, CEDAFOP. En presencia del gobernador Andrés Granier Melo y de ostricultores del municipio de Paraíso, García Bojalil hizo un balance de la situación del sector. Agregó que esos recursos han servido para reforzar la infraestructura productiva existente de nueva creación y el equipamiento de las granjas ostrícolas. Se ha construido el pilar para mantener la producción y seguir creciendo en los años venideros. Reconoció que los ostricultores trabajan con una mentalidad más empresarial para que el sector repunte cada día más, dijo, se están estableciendo bases sólidas para el repunte del sector. Anunció que en apoyo a la actividad ostrícola se construyó un laboratorio de semillas de ostión para que en lugar de obtenerlas de las laguna, el laboratorio suministre las semillas a las granjas ostrícolas. García Bojalil comentó que el proyecto trajo la atención de unos inversionistas del norte, que en principio tenían la intención de invertir en Sánchez Magallanes en un proyecto similar, pero que al final decidieron invertir 20 millones de pesos en la construcción del mencionado laboratorio en el municipio de Paraíso y que en breve iniciará su funcionamiento. Informó que también se referenciaron los bancos ostrícolas del complejo lagunar Carmen Pajonal Marchona Redonda que permitirá hacer un manejo sustentable de los recursos para no agotarlos. En ese mismo sentido, se hizo un manual de engorda de la ostión y de reproducción de semillas. Al agradecer la participación de los ostrícultores, García Bojalil los exhortó a continuar trabajando en beneficio de sus familias y del Estado.